Tengo todos los días que es una semana que ha venido. Cada 40 días, pues bajo. Llevamos una semana, una semana. De arriba y todo. Y cuando querés llegar, sí o sí, acá abajo. Y complicado, porque el calor está suelto. Y el calor de la vida. 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 Aquí se marca el calor de la vida. Pero, más o menos. Aquí se va. Y, después tomando aquí, ahí. Al masador. El masador en el masor. Y si, pues... Ya estás por cerada. Y, estoy intentando la finaliza que todavía no se va a pasar. Hacia, a dónde hacerlo. si claro creo, de ahi para aca no, en la realeza tenemos que andar aca, bajar asi y venir aca y hacerse lo mismo por dentro, por el agua porque por ahi es imposible, es mas imposible nada el barranco no es mas, el barranco no es mas el barranco no es normal hace mas, el barranco no es normal este barranco no estar muy bien Este vas차 tan cubrique, de bluetooth, el barranco no asal aids ni que no sean loca, lo tengo que hablar